Nos acompaña Guillermo Ferrofino, ex-ministro de Desarrollo Social, ex-diputado y bueno, una de las víctimas más acérrimas de ese lawfare que ha sido la constante en estos cuatro años largos. Guillermo, bienvenido y felicitaciones por ese fallo. Gracias Fernando, buenos días. Buenos días Ingeniero, gracias por la oportunidad. Pues, como estábamos hablando hace un ratito, después de tantos años fuera de cámara, sin dar entrevistas, esta es mi primera entrevista después de tanto sufrimiento, de tanta persecución que se nos ha dado. Pero muy contento por el fallo que se ha dado, donde se hace realidad una justicia, un poco agridulce, este tema de recibir esta nulidad de un caso que fue, que me llevó a una prisión injusta de dos años. Y es algo como que no debió haber pasado, pues por tantas, no podemos decir Ingeniero irregularidades, porque la verdad que mucha gente dice, bueno, es porque se equivocaron en algunos temas y esto no es cuestión de que se equivocaron por una coma o una tinta en un papel, es que hicieron tantas cosas malas, hacía ataques a los exfuncionarios, en esta ocasión a mí, que ahora sale a relucir la verdad con este fallo. Y por eso nos sentimos contentos, mi familia, mi persona, se sufre mucho cuando uno está ya de tristeza, cuando se siente esa impotencia, Fernando. Tú también lo viviste, aquí te vinieron a buscar incluso prácticamente a agarrarte de la camisa. Pero la pregunta es, porque todos estos casos tienen su origen en el famoso informe de Saltarín. ¿El tuyo también? Bueno, eso es lo que se escucha, ¿no? Lo que está ahorita mismo en los medios, se ha escuchado de que hay personas que han hecho realmente unas investigaciones paralelas, unos actos realmente que yo pienso que la justicia, si se manipula, no es justicia. Yo prometí, Fernando, y yo lo dije, incluso cuando me llevaban a una de estas indagatorias, con el show y los chalecos antibalas y todas las cosas, como si fuéramos unos terroristas, y se lo prometí al pueblo panameño, esposado, lo dije, yo le voy a demostrar a todos, yo creo en la justicia, creo en la justicia donde se está haciendo justicia, no en la justicia donde se armaron estos expedientes, como es el Ministerio Público y las fiscales, donde hicieron las cosas por saña, por maldad, y aquí están las consecuencias. Y no solo va a pasar con Guillermo Ferrofino y mi familia, con mucho de lo que están, y hay que tener paciencia, que es lo que muchos no tienen y a veces salen a decir en los medios, a hablar y a donde vienen los ataques, porque tú sabes, ingeniero, que aquí hay figuras que han salido a decir de su irregularidad y le meten otro trancazo y se los han llevado a preso de nuevo. Pero bueno, se dieron, se han dado cosas irregulares, yo incluso recibo una detención preventiva, cuando, recuerdo cuando estaba en la indagatoria, que yo voy seis meses antes, yo mantengo un arraigo aquí en mi país y lo seguiré haciendo, porque el que no la debe no la teme, yo soy inocente. Yo, seis meses antes de que me llamaran a una indagatoria, a una declaración, yo no sabía nada de esto, se empezó un medio a atacarme diariamente en la mañana y al final de la noche con imágenes de mi casa, imágenes mías de mis hijos, incluso menores de edad. Bueno, fue un caso de acoso mediático desde Metcon, desde TVN, desde la prensa, porque fue la constancia. Yo creo que, y digo, uno de los exfuncionarios que más tuvo ese ataque fue mi persona, donde incluso nos metían dron adentro de la casa, en la casa de mis hermanas en el valle, que supuestamente eran mías y ahí están todas mis familias, gracias a Dios, sobreseguidos con esto, porque demostraron lo lícito de sus bienes. No, pero me pusieron casas hasta en Miami, en todos lados, eso ya yo perdí la cuenta de tantas propiedades que tenía. Pero nos hacían esos ataques diarios y me llaman a una indagatoria después de ellos, por seis meses, haber entregado todos los documentos que correspondían hacia mis préstamos de mi casa, mis declaraciones, la venta de un patrimonio que me dejó mi padre antes de morir, y eso fue una transacción mucho antes de yo ser ministro. Imagínate, yo fui electo como uno de los diputados de la República, yo no sabía que iba a ser ministro, eso es una de las cosas que contradice todo este mamotreto, que dicen que había conspiración y se sabía que iba a haber unas contrataciones. Aquí ni siquiera se pagaba con helicóptero, se pagaba por medio de Cotel los programas, como la red de oportunidades que son de transferencia, y el 100 a los 70 que a mí me tocó estructurarlo y hacer ese beneficio, llevarle a todos los panameños que comenzaron a recibir 100 a los 70 en su momento, y están todos satisfechos porque eso se hizo y se está haciendo bien todavía. Tú no ves ninguna queja de... Tengo que reconocerlo, ¿no? En estos momentos, en esta administración del Ministerio de Desarrollo Social, se ha hecho bien y están recibiendo sus pagos. Di Ingeniero. Antes de ir, recordarles a nuestra audiencia que esta noche arranca el programa Tú Decides. Tú Decides. Dos destacados periodistas de esta empresa es un esfuerzo más para que usted tenga elementos para formar su opinión. Nosotros le damos el informe. Usted decide, ellos estarán con los magistrados del Tribunal Electoral. Lupe Castillero y nuestro compañero Adair Concepción. Y otra noticia importante. Dice nuestra amiga Cati Dolande que dentro de dos o tres semanas se verá más joven y más bonita. Lo que no sé es si ellos serán posibles. Trabajarán en una cuna. Sí, porque vendrán en una receta. Vendrán en una bandera. Una bandera. Una bandera esa de niños. Oiga, Guillermo, para que nuestra audiencia tenga una idea exacta de dónde arrancó esto. Porque de tantas cosas que han pasado, ya la gente no tiene ni conciencia de qué fue lo que pasó ni por qué te están acusando. Cuando usted fue ministro, esto arranca por lo que se conoce como el expediente de los helicópteros. ¿Por qué Elmídez tenía que usar el helicóptero y para qué lo usaba? ¿Para hacer qué cosa? Nosotros, cuando hicimos el proyecto que me toca a mí a las tres semanas de gobierno y como fui nombrado por el expresidente Martinelli como ministro de Desarrollo Social, me dan la instrucción de que yo tenía que hacer el programa que cuando se hizo la alianza en su momento era dirigido hacia los adultos que no tenían jubilación. Me toca hacerlo y nos damos cuenta de que ya había una plataforma de pagos a nivel nacional con el programa de la red de oportunidades que se comenzó por el gobierno anterior al que nosotros tuvimos, el de Martín Torrío. Y yo sea de paso, por aquí está uno de mis compañeros, Porto Torregrosa, que lo manejó conmigo y fue también de una mala manera llevado hacia este expediente cuando se comprometió en este programa a reestructurarlo y hacer ahorros al país. Era el programa de red de oportunidades. El programa de red de oportunidades donde se pagaba por medio de los correos y telégrafos ¿Se le pagaba a quién? A los beneficiarios en difícil acceso. Le digo esto porque los pagos se hacen en la ciudad y también se hacían en las áreas de difícil acceso. Las de difícil acceso llegaban por medio del sistema aéreo nacional que contaba con pocos helicópteros. Los otros pagos se hacían por medio de Cotel. Lastimosamente el ministro en ese momento que dirigía esa cartera decidió que no se pagara más por los correos. Y nos toca a nosotros elaborar cómo llevar los pagos a niveles a esos lugares de difícil acceso. De ahí es donde se hace la consulta a nivel de aeronáutica de las compañías que podían dar el servicio. Que incluso se niegan. Al principio se niegan porque dicen el gobierno no paga tiempo, no queremos hacer esto. Pero con el grupo de trabajo lograron llegar a un acuerdo y a llegar a un precio que ellos consideraban que se podía llevar a una licitación como enmarcado en la ley. De ahí es donde nace el proyecto de llevar los pagos de difícil acceso en los helicópteros como se da hasta el sol. Y eso se lleva en efectivo. Se lleva en efectivo. Y se le querían entonces helicópteros especializados para llevar esos pagos a zonas de difícil acceso. Eso es lo que pasa. Que mucha gente no entiende esto. Dicen helicópteros sobre costo. Hacían trampa con... Eso no es así. Aquí hay una logística bien delicada para llevar esos pagos. La cantidad de naves que se necesitaban para desplazarse por 10 días en todo el país. Habían inclemencias del tiempo. A mí me tocó una vez tener que dormir en una iglesia con dos pilotos y nos quedábamos ahí y eso era complicado. No era simplemente llegar, aterrizar y después irse para atrás. Yo recuerdo, ministro, que cuando se iban a hacer esos pagos se avisaba a través de los medios de comunicación que, póngase, que allá en el área de la comarca se iba a pagar y se había un listado. ¿No es así? Así es. Y entonces se llevaba el dinero a una área y se pagaba a la gente que estaba en ese listado correspondiente a lo que se... A la red de oportunidades. Era así. Todo se manejaba por medio de las direcciones comarcales, las regionales en las diferentes provincias porque, por ejemplo, en Cocle hay unas áreas de difícil acceso que las manejaba la directora de Cocle. Y yo le hago esta pregunta porque parecen preguntas tontas. Sí. Porque es que en el fondo cuando uno se lee el expediente y se lee el informe de auditoría según el informe de auditoría estos viajes no se realizaban. No se realizaban. Y consecuencia la lesión patrimonial que dicen los auditores que existe es por el total del contrato. Lo que pasa, ingeniero, es que esto lleva un proceso como se da en el día de hoy en el mismo ministerio. Eso va a Contraloría, eso va a un refrendo, eso tiene que llevar la firma de todos los directores a nivel nacional y comarcales, la firma de los beneficiarios, de las huellas digitales para el que no sabe. Es más, incluso se fue al mediado de de nuestra administración un poquito más a un sistema biométrico que ahí no había forma de que el beneficiario no recibiera su dinero pues con unos ATMs que se llevaban a las áreas y los recargaba el Banco Nacional a la Caja de Horro. Es que ese es mi punto. Entonces, ahí está la gente que están complacidos con su beneficio. El contrato establecía porque la acusación salió originalmente de una declaración que hizo el exdirector del PAN en el sentido de que se manipulaban las horas los pagos por hora sin embargo en el mercado estimados televidentes hay como 15, 20 tipos de helicópteros y todos tienen pagos por horas diferentes y el que usaba en este caso el MIDE era un helicóptero con especificaciones muy dadas que tenía precio determinado por el mercado. Eso no lo determinaba ni el ministro ni el auditor. Pero lo que no entiendo y nunca he entendido de estas lesiones y de estas historias que se inventan en el Ministerio Público es ellos siempre ponen por ejemplo la lesión dicen más de 10 millones pagados y no prestar el servicio como si no se hubiera entregado un dólar y como si el avión los helicópteros no hubieran salido igual al final. Siempre ellos ponen la lesión como si fuera el todo del contrato. Exacto. Exactamente. Ellos ponen la cantidad de un contrato como si fuera una lesión en esta ocasión hacia mi persona. Yo el total de esa inversión que se dio para llevar este beneficio me la achacan a mí y mucho más allá usted que conoce el expediente yo creo que muchos ni los auditores o mucha de esta gente ni lo leen como usted bien ha dicho existen declaraciones de que ponían los precios de avionetas en vez de helicópteros o decían que había tantas millas náuticas recorridas que si tú la calculabas era como ir de aquí a Ecuador o sea cómo tú vas a poner semejantes aberrances para perseguir para meterlo preso a uno pues porque porque sí déjeme aclarar la audiencia con esto que acaba de decir el ministro porque cuando escuchaba este viernes al señor procurador el contralor general de la nación Freddy Humber me sonó Fernando y este mosto televidente se lo digo con toda franqueza arrogante me pareció típico de los niños ricos yo lo vuelvo a firmar bueno señor contralor yo le voy a dar un consejo y eso es más vio que usted no firme nada si no ha leído y si no lo ha leído y no lo ha entendido trate de entenderlo fíjese lo que hicieron sus auditores sus auditores calcularon sobre la base de una información de aeronáutica civil que los vuelos tenían horas de más sin embargo el propio subdirector señor controlador general de la nación de aeronáutica civil del gobierno del presidente ahora le estableció que los informes y récords que aeronáutica civil tenía de las retócoras no servían para calcular distancia de viaje usted leyó eso entonces como usted puede firmar algo si sus propios auditores presentan en el documento de auditoría esta nota que tiene como siete páginas y creo que en el punto cuatro y siete de ese informe que remite el subdirector de la orden dice esto que yo estoy diciendo taxativamente es más que las bitácoras de todas las torres de control salen cuando el avión despega el helicóptero despega el helicóptero aterriza entonces tienes que comunicarse para decir donde estás pero hay áreas donde no existe por ejemplo este dinero se llevaba por ejemplo ponte a Canquintú allá no hay aeropuerto porque se usaban helicópteros no aviones claro entonces por eso que en el expediente aparece por ejemplo salida por ejemplo de Paitilla lugar XXX porque entonces no sabía donde iba a aterrizar el aeropuerto además el aeropuerto pudo haber llegado el helicóptero pudo haber llegado y tuvo que esperar a que el tiempo se mejorara a que se terminara la transacción esa es parte del contrato mira la vez que a mí me tocó dormir en un área esta en una iglesia eso fue pernoctan ahí que le llaman yo no sé mucho de estos temas de helicóptero pero pernoctan ahí eso tiene un costo adicional de alimentación piloto de la nave en esos lugares nos tocó en varias ocasiones porque yo iba yo siempre iba a muchos de los lugares a cumplir con mi trabajo pues lloviendo eso no eso gracias a Dios no se mató nadie pero aterrizar en un potrero donde porque hay una lluvia y el aparato empieza a quedarse de combustible y después tiene que llegar por vía terrestre un camión que es un picó así lleno con unos tanques de combustible no es rebajo lo que el juez Leslie Loaiza si hizo señor Contralor que creo que usted no hizo fue leerse el expediente y lo que el juez dice en su resolución el juez Leslie Loaiza es esto que yo estoy diciendo que no hay evidencias en el informe de auditoría que acrediten un delito pero además él les va más allá que el informe de auditoría carece de validez técnica porque no tiene peritos adecuados y porque además la información de base para el cálculo no lo permite no lo permite ese es uno de los casos pero hay otro caso que se le atribuye en ese expediente a usted que es que usted tiene enriquecimiento ilícito y como quieren probar que hay una entrada de dinero por la vía ilegal entonces ahí viene el blanqueo entonces ahí querían no es que eso todo es jalado por los cabellos llegando a eso pero aquí viene un caso que es que su padre que era el mayor ferrufino le dio una herencia a usted así es y en el expediente hay documentos que prueban cuando se hizo su transacción como se repartió el dinero es así o no es así de hecho es como lo dije hace un momento yo gané una elección como diputado yo no sabía de que yo iba a ser ministro y de que yo iba a tener que hacer un programa dirigido hacia unos pagos unas transferencias monetarias en difícil acceso que conllevaba de buscar una plataforma logística de vuelos es que yo no sabía ni siquiera que iba a ser ministro cuando yo soy diputado entonces lo que usted está diciendo de que yo hago una transacción donde yo logro poder comprar mi casa acá y me mudo a Panamá fue por una herencia de mi padre entonces eso lo atribuyen una herencia de unos terrenos en Chorrera eso está en el expediente todo lo que yo le estoy diciendo está en el expediente no es que yo le he preguntado a él eso está en el expediente ingeniero quien se ha tomado el tiempo de leer eso a mi me hicieron muchas cosas sin leer expediente a mi me sacaron incluso antes de hacerme la detención porque todo estaba coordinado a mi me hicieron algo muy feo con un hijo mío con el que tenía discapacidad que muere después que yo salgo de la cárcel y eso fue porque saben que la ley protege al padre de un menor o de una persona con discapacidad y sabían lo que venía entonces querían dañarme en ese momento ni siquiera se tomaron la delicadeza de ir al juzgado de familia y ver que es lo que me correspondía a mi con esa a usted se le atribuyeron propiedades que pertenecían a su familia que no tenían ninguna relación con usted ¿es así o no? si y en el expediente que dice que es lícitamente adquirido por ellos fueron sobreseídos exacto y yo no o sea yo incluso fui detenido cuando me hacen las declaraciones sin una auditoría de la Contraloría después de seis meses y también con todo respecto del Contralor dice creo que a mi me comenzó la 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 licenciada Bianchini una auditoría y la administración de esta de la Contraloría detiene o sea hace un cierre absoluto de mi auditoría para abrirla de nuevo hay un caso que me llama bien la atención de este expediente de la auditoría que el señor Contralor con mucho énfasis y mucha prepotencia dice que él volvería a firmar yo no la firmaría yo no la firmaría es más yo creo que sería en el expediente hay suficientes elementos para establecer el contrario de lo que ellos quieren probar pero hay una una cosa que me llamó la atención de esta auditoría cuando se hace el análisis de sus bienes patrimoniales mire lo que se hace se establece el valor de sus propiedades las que son personales de él pero no se indica ahí cuánto de esas tienen deudas exacto entonces vamos a suponer usted compra una casa ponte que la casa valga 500 mil dólares eso no quiere decir que usted pagó 500 mil dólares te dio un adelanto y usted tiene que y hay una hipoteca entonces suman todo eso sin incluir los préstamos así es entonces se dice que hay una acumulación hay un enriquecimiento ilícito e indebido desde que era ministro pero no se ponen los pasivos de ese y no solamente por el precio que se hizo una transacción bancaria donde la propiedad permanece hipotecada sino que le inventan una valúa actual si la ponen por si costó 500 te la ponen lo revalorizan es como si la plusvalía por ejemplo si usted compra una casa póngase en una variada y de pronto hace una calle la casa se revalúa pero eso no quiere decir que usted pagó ni se ganó eso ni va a tratar de venderla para que usted todo esto señor hombre me dice a mí que usted no se leyó ese expediente igual que no se creo que se haya leído ninguno de esos expedientes de esos auditores yo sí creo igual es que yo creo que este es un momento de quitar los caballos muertos del camino y deja claro porque aquí esto no solamente fue la Contraloría y las fiscales aquí hubo una maquinaria mediática empezando por el diario de la prensa desde Metcon desde TVN tratando de arruinarle la vida y de desaparecer a los contrarios políticos tú fuiste un mascarón de prueba en todo esto pero a ti pues como estaba diciendo hace un momento desde la mañana hasta la noche así es y fue por un constante y eso me obliga a mí a ir personalmente y el fiscal que estaba en ese momento en ese el fiscal penal el fiscal que tiene que ver con estos casos pues que nos llamaron a nosotros no recuerdo el nombre me dice señor Ferrufino yo le puedo abrir un expediente a usted porque usted no tiene una denuncia no tiene nada o sea aquí no puede venir usted con esas pruebas y después por una un periódico que dice que yo compré una casa con irregularidades ahí me llaman inmediatamente a unidad esa es la de la de Coronado la de Panamá la de Panamá y que ni siquiera se constituye el Ministerio de Desarrollo Social como querellante y salen auditorías no sé cuántas auditorías pero varias y salen a favor y eso no lo reflejan en el expediente no lo ponen como si fuera una prueba hacia nuestro favor es bueno que usted que nos está escuchando escuche ahora el drama humano ¿cuánto tiempo usted fue preso? yo estuve dos años preso dos años de mi vida que yo creo que no volverán pero refuerza lo que es el calor familiar lo que es sentirse más cerca y valorar más ¿y cuando usted salió o antes que usted saliera su hijo que estaba enfermo murió? a los meses que salí sí obviamente detenido yo no pude seguir con la ayuda ¿y cómo afectó eso a tu vida? es duro ¿no? es duro porque tú no puedes estar en los momentos difíciles que puede tener un familiar no puedes estar ahí a su lado porque estás estás en esa incertidumbre y yo una vez dije que que esto era como un secuestro porque tú te sientes cuando no no hay posibilidades de que te den una fianza un cambio de medida yo le rogaba a esas fiscales cuando iba a las declaraciones y yo le debo mi pasaporte pónganme a firmar todos los días yo tengo que trabajar para mantener a mi familia claro no le importaba te decían usted sabe que si usted dice algo de Martinelli aquí o de los empresarios usted sale en cinco días no te quiero decir lo que yo le dije y eso me costó yo creo que seis meses más de cárcel porque usted usted me está faltando el respeto si a mí el expresidente Martinelli lo que me dio fue un trabajo y un lío que estoy metido por las peleas que él tiene X persona con él no me falte respeto porque usted me lo está faltando a mí ¿cómo me va a decir eso? y así era entonces ¿y tus condiciones en la cárcel cómo era? yo la verdad que la salud se te afecta mucho el tema anímico anímico porque te da mucha tristeza no poder ver yo con un hijo de dos años que cumplió cuatro años y yo estando ahí mi hija que bueno la pasó bastante mal mi hijo grande que se está graduando gracias a Dios siempre he echado para adelante él ahí a mi lado ahora se ganó una beca y lo felicito por eso pero siempre tienes esa tristeza en tu corazón yo creo que con la fuerza que te da tu esposa que tiene que estar ahí y tengo que agradecer también en ese momento al comisionado Castillo Pinzón que nos dio la mano pues ahí la verdad que si tú tuvieras que hacerle una recomendación a las próximas autoridades que tú le dirías porque esta campaña de odio continuarla o que tú que tú le dirías a toda esta gente que va puede volver a hacer otros cargos que le dirías yo creo que esto realmente para el país tiene que parar se le ha hecho un daño tan grande a este país por esa esa continua ganas de buscar venganza odio que son simplemente pues lo que sufren son nuestros hijos nuestras nuestras madres nosotros yo perdí a mi suegra gracias a esto murió y bueno da dolor porque una persona que no tenía la fortaleza que tiene uno que tenía mi esposa mi madre sufrió tres derrames y la perdimos a mi suegra y en su lecho de muerte me decía porque me decía hijo hijo usted perdone a todo eso que le están haciendo daño porque ya yo los perdoné y ahí se fue deteriorando hasta que hasta que murió y bueno ya no tiene mi esposa que era su única hija a esa madre para hablarle y yo si les pido al al próximo presidente o las autoridades que paren ese odio ese rencor que dejen que la justicia funcione el poder no se puede meter y puede trabajar de la mano con la justicia la justicia que es manipulada no es justicia eso es una eso es es algo que empieza uno a sufrir justicia es una cosa y linchamiento exacto mira que nosotros fuimos parte de ese ese linchamiento ese linchamiento y la verdad que no se lo recomiendo a nadie no se lo deseo ni a nadie que estuvo detrás de esos expedientes mal hechos mal logrados de nosotros o mío no se lo deseo a ninguno porque se sufre mucho la familia sufre mucho de verdad que yo espero que que esto se detenga yo si me siento contento y yo lo que quiero es limpiar mi nombre el nombre de mi familia este fue el expediente que a mi me metió preso dos años injustamente porque fue injustamente cuando después de dos años ingeniero te digan con una palmadita vete para tu casa dos años en silencio y lo dije yo voy a esperar y se los prometo a todos los panameños de que vamos a sacar a relucir la verdad y lo dije una vez en la corte que creía en la justicia con la justicia de allá arriba en los jueces no en lo que nos hicieron acá en el ministerio público porque fue de verdad una una hazaña que nos ha hecho sufrir muchísimo y gracias a Dios aquí aquí hay un fallo y se puede leer el expediente como usted dice para que vean que de tantas irregularidades que se dieron así ese caso llega a su final ahora lo que se está pretendiendo es desvirtuar al juez Loaiza yo imagino dando el escarmiento de que cae el que falle como no dicen los medios afines pero nuestra audiencia debe saber lo siguiente siempre no se olvide el sistema está concebido para que el ministerio público investigue en forma exclusiva así lo dice la ley y la constitución nadie puede investigar paralelamente por el ministerio público es el ministerio público y los jueces son los controladores de la legalidad de estos fiscales entonces en el nuevo sistema penal acusatorio que es el que rige ahora en el país y incluso filosóficamente para el sistema inquisitorio la teoría es muy simple el control de la legalidad de los actos que hace un fiscal lo tiene el juez entonces atacar al controlador de la legalidad porque no me porque estamos sobre la base y la teoría de que es mi adversario es un error no es mi adversario es mi enemigo si si entonces es mi enemigo y lo quiero destruir añádele ese objetivo entonces yo creo que hasta que no superemos esto y nosotros aquí por ejemplo si el ministerio público algo hace bien bien lo hace bien punto porque no lo vamos a decir pero cuando el juez dice que hay algo mal y le hacen el 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 fallo del juez y miren el expediente versus lo que o tan orgullosamente se siente Freddy Humber ese audito es un monumento a la desidia profesional porque en el mismo documento existen elementos para decirle a un auditor forense que no debe hacer eso en todo caso un auditor forense como dice el juez debió llamar a expertos para que le explicara porque el auditor forense no lo sabe todo entonces yo creo que esto es una cosa importante por eso usted se debe leer entonces mucha gente está opinando sin leerse el fallo entonces comienzan a decir a este juez hay que liquidarlo porque es que este juez le pagaron usted recuerda ingeniero cuando yo estaba en medio de mi detención y se hace un llamamiento a los entre comillas peritos los auditores forense de la contraloría con los abogados de de las partes implicadas estábamos Osorio Quisueter Ibario y los mismos fiscales y ahí aparecen el expediente los mismos fiscales dicen no hay sobrecosto aquí no hay una lesión no no hay quedan estos auditores como que en que juego de ajedrez estaban haciendo cosas que no sabían pero al final en los expedientes el expediente que lo lean no no pero es lo mismo que pasó con riegos de tonos no se hizo el total es lo mismo que pasó con todos los casos pero es que hay unas horas que no se explican bueno entonces donde y con que metodología tu puedes calcular esa hora si tu no la puedes calcular tu no tienes casos para mi lo más simple en digamos en el sistema penal acusatorio dentro de sus principios establece el ahorro procesal el ahorro del tiempo procesal para porque hay tantos casos entonces si tu tienes que procesalmente no puedes probar nada para que sigues insistiendo en apelar cuando tu tienes otros casos que debes resolver madres que han sido agredidas mujeres que han sido agredidas niños que han sido golpeados entonces cuando tienes estos casos perros de 17 mil dólares te consumen demasiado tiempo entonces el ahorro procesal lo que indica es que esta justicia tiene que ser a mayor velocidad entonces el mismo expediente los fiscales saben esto los fiscales saben que las auditorías no tienen el peso académico judicial para llevar los casos y en un proceso de defraudación al estado la joya del proceso lo constituye la auditoría a él lo detuvieron sin siquiera existir la auditoría como podían probar que había un delito y cuando se hace la auditoría la auditoría no prueba el delito no lo prueba pero si el caso caja de ahorro tu tienes la genio que pusieron de fiscal ahí que lo primero que dice en su presentación es que ya no sabe de banca es que inventaban cosas no no puede no saber sin auditoría es decir con una auditoría hecha del de la del pit maraví una auditoría hecha de la asociación una opinión de la asociación bancaria la contraloría diciendo que eso no son fondos estatales y ahí estuvo Ricardo francolini estuvo Jason Pastor estuvo Ricardo Arango preso casi un año y daño terrible a su a su reputación de banca terrible así es ingeniero y la que no podían comprobar la inventaban otra cosa y así sucesivamente hasta que bueno como tú decías quieren atacar ahora a un juez que yo creo que como lo dije en un tweet hace unos días de que se está dando un fallo en derecho yo creo que eso se respeta y también no podemos continuar con estos insultos a la carrera del derecho penal y que se pronuncie en el colegio nacional de abogados que lea los expedientes y pronunciense también porque la verdad que yo creo que se esfuerzan para llegar a ser jueces fiscales o magistrados o lo que sea hay que valorar la carrera y que hagan las cosas en derecho nadie está diciendo que no investiguen nadie está diciendo que bueno es obvio que hay una persecución pero investiguen yo lo dije desde el primer día y me mantuve aquí y me costó dos años estando que salían cosas a favor como esa de que la misma fiscalía dice que no hay lesión que no hay sobrecosto etcétera entonces inventan otra cosa para mantenerte creo que es incluso hasta en contra de violando la ley porque creo que la ley también te dice que hay cierta cantidad de tiempo que después tiene que estar después de ser una detención preventiva así es y así van y así tienen a muchos más y bueno yo creo que y les agradezco de verdad este espacio después de tantos años que cuenten con que estaré aquí siempre dando la cara a los panameños y a la gente que me apoyó muchísimas gracias de verdad y los que no bueno tienen su criterio esa pocotón de call center en twitter que la verdad que dan risa yo no lo veo pero me dicen unos muchachos trabajan conmigo se les perdona y sigan ahorita arranquen que para eso están mal pagados para eso pero que arranquen con los ataques eso son máquinas ni se le pare atención porque usted no está bregando con personas yo me siento contento como cuando hace dos días voy al supermercado y las cajeras me dicen felicidad del señor Guillermo por lo que le pasó ya de que su caso salió adelante y eso es lo que vale la gente en la calle no se equivoquen con esto de las redes hay mucha maldad hay mundo virtual y mundo real Guillermo Ferrufino ex ministro del Mides invitado aquí en Next Noticias y nos vemos en el próximo video de la próxima